El Deputado Aníbal Díaz El Deputado Aníbal Díaz Oportunamente le hicimos los reparos de que se hiciera una comisión bicameral Porque cuál es el tema El Senado ha ido por la vía fácil de una aprobación pura y simple De extender lo que ya había Y la realidad es que no puede ser así Porque extender lo que ya había De alguna manera le crea unas dispensas Pues eternas A las empresas que se han establecido Durante los 20 años de esta ley Y tiene que permanecer las bondades Cada una de las dispensas que se han dado Para que pueda seguir llegando capital Pueda seguir llegando mano de obra Pueda seguir llegando una serie De proyectos, iniciativas Que permita que se cree empleo En esa zona Y que todo el que quiera competir Con una de esas empresas vaya Y también se instale allá Hay que producir lo más posible Los espacios de hacer noble y amigable Ir a esa región Tan lejana del país Y a Yecta en muchas circunstancias Para que se pueda seguir promoviendo El empleo Y la producción de riqueza En esa zona Y en esa región Sin embargo No podemos Hacerlo mediante Un proceso En el que usted llegue allí Se convierte en grande Y en ningún momento Llegará el que usted Desparrame Así como está ganando dinero Desparrame también Obligaciones Para el Estado Tiene que venir también Ese momento en el que usted Bueno, usted se hace fuerte Usted se inicia Se hace adulto Y ya con la fortaleza que tiene Bueno, pues entonces Usted puede seguir promoviendo Pero también Empieza a darle Al propio Estado Empieza a darle un poco De lo que usted se ha ganado Con el Estado Siendo patrón Padrino Auspiciador Absoluto De todo lo que usted está haciendo No puede ser para toda la vida No puede ser que usted llegue allí Lo que tiene que haber siempre Y ahí estoy de acuerdo Con el senador Feli Bautista Tiene que haber De manera pues Para toda la vida Las bondades En el inicio En el desarrollo De una industria De una empresa Tiene que ser permanente Porque la región noroeste Seguirá siendo La región noroeste Y seguirá estando En el punto que está Que haya bondad Para que yo pueda seguir Mañana o pasado Decidiendo ir a poner Una zapatería Allá Una fábrica Una industria Pero tiene que haber Necesariamente Tiene que haber Entonces Los espacios Para que Ese desarrollo Le pongamos Lo monetizamos Y le pongamos tiempo Perdóname El legislador De la república Sí Verdad Distinguido Jurista Intelectual Politólogo Brillante Comentarista De este De este programa Verdad Y de la radio En sentido general De los medios De comunicación Aníbal Díaz A la vez Nieto Del más popular De los poetas Dominicanos Pero Yo creo Y 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 Hay que me excusen Los Los fronterizos Yo creo Que con ese Problema De la frontera En relación A los hermanos Haitianos En la zona No habrá nunca Paz No habrá nunca Desarrollo Verdad Y fíjate Que el trabajo Que Han hecho Han hecho Las fuerzas armadas Lo hicieron En el gobierno Pasado Lo están haciendo En este gobierno No se trata De gobierno No se trata De la mentalidad Militar Celosa Celosa Como patriotas Que son los militares Y policías De la frontera Ahora bien El problema Es muy grave Y desde que tomamos Una medida Ahí están Los organismos Internacionales Para condenarnos Con la colaboración De los traidores Criollos Entonces A mi me parece Lamentable Pesimismo De mi parte Que Mientras tengamos Ese problema Mientras tengamos El problema Sociológico Económico Psicosocial Como usted quiera Llamarle Con los vecinos De esa zona Nuestros hermanos Mientras tengamos Ese problema El desarrollo El desarrollo En varios órdenes Se puede Tornar Se puede Tornar Si no imposible Demasiado Difícil A él Y mientras Mientras los gobiernos Tengan esa actitud Verdad Que tienen que Complacer a la comunidad Internacional Y tienen que tener cuidado Con lo que pase en la frontera Yo creo Que Ese Esos hermanos Vecinos No nos van a dejar Por múltiples factores Que la frontera Sea realmente Una zona De desarrollo Mientras Un equipo Gigacet Que está trabajando Para lograr su objetivo Aquí está el coordinador Del foro Del plan estratégico De la frontera Erickson Taveras Que está junto A una cantidad De personas Frente al Congreso Nacional Adelante Erickson Taveras Si Como no Willy Gracias A la Z Siempre Por esta oportunidad Lo que yo quisiera Puntualizar Es dos cosas De todo lo que se ha hablado aquí Se ha dejado de mencionar Que la ley Que hoy está muriendo La 2801 Solamente fue aplicada Por siete años Y en esos siete años Logramos Esta Ochenta y tantas Empresas Y hemos generado Dieciséis mil empleos Más de dieciséis mil empleos No obstante eso Perdóname Esa ley Perdóname Erickson Explícanos por qué Solamente siete años Si hoy Esa ley Cumple veinte años No Porque Los expedientes Están varados En el Consejo No funciona No la dejan funcionar La ley Esta ley Ha sido torpediada Desde que comenzó Por los sectores Que ya todos sabemos No han permitido Que la frontera Crezca en la dimensión Y justa Que manda La constitución Y yo debo decir Algo bien preciso Y quiero que las autoridades Lo entiendan Esta es una Conquista De los fronterizos Los fronterizos Somos los dueños Del territorio Y somos los que Tenemos que mandarles Señales A nuestros Legisladores Y a nuestras autoridades De qué es lo que queremos Tenemos el mismo Derecho De desarrollarnos Que cualquier otra Provincia Del país Como lo hicieron Los industriales De la capital Que se beneficiaron De leyes De incentivos Por muchos años Por más de 40 años Y que Nosotros Los fronterizos Fuimos compromisarios De este desarrollo Llegó el momento De que la frontera También tiene que desarrollar Erick Perdóname Perdóname la interrupción Perdóname la interrupción Verdad Este Sería bueno Para aclarar Tú sabes Si tú crees Que es conveniente Verdad Tú señalas Que se oponen A ese desarrollo Se oponen A esa ley Se oponen A esos Pines de desarrollo Y tú señalaste Las empresas Que se han Que se han Levantado por allí Y la cantidad De empleo Y todo eso Ahora ¿Por qué Se oponen? Alegan Competencias De emplear Pero no es cierto Porque lo que hay En la frontera Son compensaciones El industrial Lo entiende Todo el mundo Lo entiende Que nadie Viene a la frontera Si no hay compensaciones Y eso Es lo que está En juego Ahora mismo El proyecto Que demana De la Cámara De Diputados Está planteando Una reducción De un 50% De esos incentivos Que ya nosotros Por el derecho Tenemos Y eso no lo vamos a aceptar Bajo ninguna Condiciones Bueno ahí está Agradecemos Agradecemos A Erickson Taveras Que nos llama Y anda Con esta comisión Fronteriza Que está Reclamando Que se mantenga En las condiciones Actuales La ley 2801 Erickson es el Coordinador Del foro Del plan estratégico De la frontera Lo primero Es que Erickson tiene que tratar Como está Libereando un equipo Importante ahí De Darse una boca Nada De prudencia Porque al final Esos diputados Lo que le hemos Aprobado Lo de ayer Lo que cambia Son quienes Son los incumbentes Pero el congreso De todo el país Fue el que le aprobó Pero no lo maltrato No, no es un maltrato Si se sintió así Íbamos a retirarlo No, no Su última expresión No fue prudente Decir que no vamos Tal vez en el ambiente Que está Como está Pero por eso se lo digo Como él está Dirigiendo gente Yo creo que el ambiente En el que está Es la frontera Donde las cosas No son como Como por acá Hay que vivir en la frontera Para entender Por qué Pero quienes le hemos Aprobado A él Esa ley Ha sido el congreso Y los diputados Fueron los que se sentaron A trabajar el proyecto 22 sesiones de trabajo El senado De la república Lo que ha hecho es Crearle un problema Institucional al país Porque debieron asumir Desde un principio Debieron asumir Desde un principio El criterio De ayudarnos A buscar un consenso Aquí no hay forma De que usted pueda Tener una ley Que sea El 100% Para cada grupo Aquí lo que hay que Producir es consenso Conseguir lo mejor Para la región Y sobre todo Nosotros Que estamos tan claros Con el tema Porque es un tema Histórico El propio presidente Hipólica Hizo grandes aportes A ese proceso Excúsame de nuevo Aníbal Excúsame de nuevo Yo me he pasado La vida ¿Verdad? Y ha sido Un poquito larga Yo me he pasado La vida Oyendo El desarrollo Fronterizo El desarrollo El desarrollo De las provincias Fronterizas El desarrollo De Pedernales El desarrollo De Montecristi Los planes Para esa expansión Las inversiones Hasta se habló De unas inversiones Multimillonarias De Estados Unidos De China De los jeques árabes De las cosas ¿Verdad? Ahora mismo Hubo una disputa Porque Estados Unidos Se opuso A que China Construyera Allí Enormes Instalaciones Del sistema Telegráfico Moderno Muchísimas cosas O sea Yo me he pasado La vida Resumo Oyendo hablar De planes Leyes Resoluciones Movilizaciones Etcétera De la frontera Y nada O muy poco Ha cambiado Correcto Correcto De lo que se trata Al final Señores Es sensatez Esto tiene que terminar En una posición Prudente En la que se haga Una comisión De senadores De diputados Que sentemos En una mesa De trabajo A cada uno De los elementos Exógenos Que son tan fundamental Porque al final Son los que tienen Que llevar su posición Y nosotros Hacer la ley Hacerla Y convertirla En ley Sobre la base De que creemos Un gran consenso No se va a llevar A ningún lado Usted gritando De un lado De otro Haciendo lo propio Sino generando Sinergia Y entendiendo Que tenemos que aprobarla En una comisión conjunta Porque que hacemos nosotros Con aprobarle Una pieza Con todas las innovaciones Que entendamos Y que entonces El Senado Haga otra cosa Ahora Hubo o no Hubo una reducción De los incentivos Aníbal Porque el punto En todo este debate Es el siguiente Yo creo que Perdóname Algo importante Que no debe olvidar Aníbal Dice Erickson Que solo 7 años Ha podido funcionar Por las trabas Por las trabas Que le han presentado Demandas Acciones legales En sentido general Que han atrasado El desarrollo De lo que es Y puede lograrse Con esta El ánimo El ánimo No, pero ya quedó No, pero ya quedó Claro que no Porque lo leyó Lo leyó Al país Lo leyó Al país En este gobierno Las mismas dispensas Y la misma condición De nobleza impositiva Que tienen Las que sigan siendo nuevas Y al final Un proyecto Y una ley Para que Ya en este caso Para que tenga Tenga sentido El estímulo El estímulo Tiene que tener Un proceso De iniciación De concreción Pero también En el que te hagas adulto Tiene que llegar el momento En el que tú le digas A una empresa Mira 20 años más Para el que llegue Pero dentro de 20 años Tú no puedes tener Las mismas dispensas Que el que va a llegar Al día Al año 21 Tú comprendes Vamos a quitar Las excepciones Al Cone Vamos a quitar Las excepciones A la IRD Vamos a quitar Las excepciones A Copardón Vamos a quitarle Todas las excepciones Que tienen cada año Cada año Esos grupos empresariales Que yo te acabo De mencionar Las excepciones Que tienen esos grupos Son Y te puedo poner Un ejemplo El turismo Tú estás hablando De un tema distinto Cuando tú tienes Todas las noblezas Que se le da esta ley Esta ley crea Un paraíso De innovación Que yo estoy de acuerdo Que estoy de acuerdo Que estoy de acuerdo Ahora Tiene que entender ellos La suficiencia De la racionalidad Para entender Que una vez Se inicia Una empresa Se hace fuerte Si tú tienes Si tú tienes 20 años Con una empresa Aún no sea el caso De todas las que están allí Pero la ley El legislador Legila para el porvenir Y nosotros Yo no estoy de acuerdo En hacer una ley Que tú le digas Que por los Por los confines De la tierra Todo el que llegue ahí Nunca pagará algo Porque No es lo mismo Hay excepciones En la IRD Hay excepciones En la Copardón Pero son los que pagan Impuestos también Porque yo te voy a hacer Una pregunta a ti Si tú crees Que no paga impuestos Ni IRD Ni Coné Ni Copardón ¿Quién tú crees Que paga impuestos Pero tiene muchas facilidades Tiene facilidades Pero lo otro es allí Tiene muchos privilegios Lo otro es Puesto en contexto Que tú tienes Una condición De nobleza De territorio Y de debilidad Real Traducida En un espacio De ley Que te exonera Toda y cada una De las condiciones Ahora no puede ser Pero si lo creyéramos No hicieramos la ley Pero de allí Le hemos dado todo Lo que la ley Establece Y lo que procura El legislador Es que te hagas adulto Es como cuando tú llegas A un plan De compensación Extraordinario Tú no puedes pedirme Ayuda toda la vida Un día tendrás Que ponerte de pie Hacerte adulto Y pagar algo En el caso De esas empresas Lo que se le está dando Es la garantía Para que sigan llegando más Y que se llene Esa región De empresas Ahora Dentro de 20 años más Estamos hablando Que estamos en el 2021 Que en el 2042 Un día paguen algo Aníbal Lo importante Lo importante Lo importante Uno a uno No es la empresa Es el desarrollo De la frontera Totalmente Se ha desarrollado La frontera Con la ley La evaluación La evaluación Ha mejorado La evaluación De la participación De esas De esas empresas Basada en esa ley De incentivo fronterizo De desarrollo fronterizo Ha modernizado La frontera Obviamente que no Entonces Hasta que no se logre Ese estadio De desarrollo De la frontera Esas empresas Tienen que seguir operando Bajo esa misma premisa Porque vamos a poner El ejemplo Que tú estás planteando Ven Yo estoy operando En la frontera Y de repente Tú me dices a mí Mira Felipe Ya tú no puedes operar más Porque tú tienes 28 años Operando Ahora entras Rosendo Pero yo me voy Yo me voy de la frontera Y los 16 mil empleos Que habían ahí Me los llevo para Santiago ¿Quién pierde? Porque lo que hay que evaluar Es si esto ha dado Resultado o no Y hasta ahora Obviamente Que esa ley No ha impactado En el desarrollo fronterizo Como ha debido Impactar Esa arista Inteligente Torpedeada Constantemente Claro Lo que coloca Felipe En la mesa Y hace mucho más Controvertido El debate socrático Es Precisamente Algo que yo No lo quería tocar Porque los que estaban En contra Que lo hay Que no es mi caso Yo soy de los proponentes Igual que Zapata El diputado Darío Zapata Por ejemplo Que es diputado De Dajabón Que es uno De los diputados Más laboriosos Del Congreso Y que siendo de Dajabón Fíjate tú Cómo se ha destacado Su trabajo No porque si él está En contra No tiene que mudarse Dajabón No, no Él es ese chavo Encima Ese pleito El diputado Zapata Y ha encontrado Ha encontrado La empatía De gente como nosotros Que aunque no somos De esa región Hemos impulsado La ley Pero nosotros Le dijimos a ellos Desde un principio Hagan una comisión Bicameral Para que el Senado De la República Haga corto La discusión Y lo que aquí Aprobemos Es un consenso De todos Cuando tú tienes Encima de la mesa La sensatez La prudencia Y no hay intereses Aviesos De por medio Tú te entiendes Fácil con la gente Mantengámosle Todas las noblezas Que tiene la ley Por 30 Y más Digo yo lo que dice Félix Bautista Para toda la vida Ahora bien Las empresas Tienen que tener Un cronograma Y una fecha Usted va a ser eficiente En 20 años Y en 20 años Usted va a pagar Y va a contribuir Con algo A ese estado noble Que te ha dado Todas las condiciones Y garantías Para que llegues A esa región Y en 20 años Tú puedes hacer Entonces Una empresa Que convences Yo te lo pongo Más sencillo ¿Se entiende? Yo te lo pongo Más sencillo ¿Se entiende? Por favor Por favor Una pregunta Y me excusan Que es casi Una curiosidad ¿Verdad? Supongo que son Muchos o algunos Los oyentes Que quisieran ¿Verdad? Esa explicación Se trata de esto Hay siete provincias Fronterizas ¿Verdad? Siete provincias Fronterizas ¿Cuál de ellas Es la más desarrollada Y por qué? Bueno Carabón es la que tiene Más actividad comercial Don Álvaro Por el intercambio Ahí con Haití Pero en el sur Yo podría decir Que hay una sola provincia Que uno puede decir Que realmente Ha logrado Ciertos niveles De desarrollo Que es San Juan De la Maguana Y si pero Lo de la jabón Y entonces Bueno Por el intercambio Comercial Los viernes No, no, no Yo quisiera Por ejemplo El legislador O Willy Rodríguez Que conoce el país Mejor que todos nosotros Juntos ¿Verdad? Nos dijera ¿Cuál es la provincia? ¿Verdad? Independientemente De lo que dijo Rosendo Que es muy correcto ¿Cuál es la provincia De las siete provincias Fronterizas Santiago Rodríguez Más desarrollada ¿Y por qué? Bueno, ahí está Ya lo dijo Nayib Santiago Rodríguez Ha progresado muchísimo Porque tiene varias empresas Y tiene muchos empleos Generados por esta ley Y también Creo que No podemos dejar A Montecristi Que tiene También mucha actividad No tanta Ellos comenzaron Con varias empresas Y la verdad Es que También hay una queja Hay otros Hay otras provincias De la frontera Que se quejan De que no se les ha dado La facilidad Que se le dio A otras provincias Por ejemplo Santiago Rodríguez Y otras provincias Y que han sacado Mucho provecho De esa operación Que hay que decir Don Álvaro Que como usted lo sabe Y lo sabemos todos aquí Santiago Rodríguez No es una provincia Fronteriza Sin embargo Sin embargo Por las condiciones Similares A las otras provincias De la frontera Por los niveles De pobreza En un momento determinado A las otras provincias De la frontera Se decidió Incluir Como parte De esa ley A esa importante Provincia Precisamente Es la línea Noroeste Y ella está En medio De su línea Con todas las dificultades Pero A fines De que esto Se pueda comprender Recoger Y subsanar Lo que tiene que ver aquí Es una comisión Bicameral Primero Que aprobemos La extensión De la ley Para que todo Pueda seguir Fluyendo En la normalidad Y que de ahí De ahí Esa comisión Bicameral Discutamos A fondo La ley Y que le podamos Dar todas las iniciativas Que lleven entonces El sosiego Y el consenso A todos los sectores Una propuesta Te tengo Para eso ¿Verdad? Vamos a aprobar La extensión De la ley 2801 No solo Para las nuevas Sino también Para las que están Ya establecidas Por 20 O por 30 años Vamos a hacer Una aprobación así Y bueno Cuando ese tiempo Termine Cuando ese periodo Termine A esas empresas Que están en esa zona Le vamos a dar El mismo tratamiento Que al Conep Le vamos a dar El mismo tratamiento Que a la ARD Y le vamos a dar El mismo tratamiento Que a Copa Aprobado ¿Qué te parece? ¿Aprobado? ¿Te parece bien? Aprobado Permiso Mire Ojalá que nos pueda llamar Quizás mañana Ya el tiempo Ha avanzado mucho Pero bueno Una persona Bien enterada De qué fue Lo que planificó Trujillo Y que se Iba a desarrollar Ahí en los días De su muerte De su ajusticiamiento ¿Verdad? Tenía un nombre Willy ¿Verdad? La dominicanización De la frontera Dominicanización ¿Verdad? Sí De la frontera ¿Cómo es? Dominicanización De la frontera Sí Correcto Gracias Dominicanización De la frontera Que algunos Han querido interpretarlo Como repetición De lo de 1937 La matanza La masacre Y que dominicanización De la frontera Era eliminar Todo lo que fuera haitiano Y no es así No Era un plan de desarrollo De crear industria De crear escuelas De crear politécnico De crear hospitales En fin De crear centros Agroindustriales Etcétera Don Álvaro Era un programa Aparentemente maravilloso Ahí vino La muerte del jefe El ajusticiamiento Del tirano El 30 de mayo ¿Verdad? Dominicanización De la frontera Y también eso era Para que Bueno El haitiano No tenía nada Que buscar allí Porque allí estaban Los dominicanos Bien desarrollados Y tampoco tenía El fronterizo Que irse A otra provincia Provincia del sur Provincia para allá Del este Del norte Porque ahí lo tenía Lo tenía todo Aparentemente Entonces ojalá Willy Que pudiéramos localizar A alguien Que tenga los conocimientos Ya tendría quizás Una edad avanzada No importa la edad No tiene que ver Pero que Que alguien No y aún Que no haya vivido eso Pero lo haya estudiado Y tenga conocimiento De Que Que es lo que Pretendía hacer Trujillo Con eso De la dominicanización De la frontera Muy bien Que nos llame ahí Euclides Gutiérrez Félix Puede ser uno de los O el profesor Roberto Casal También puede ser Pero vamos a Atender la llamada Trujillo pretendía Llevar familias A vivir en la frontera Y crearle allí Condiciones Para que permanecieran Y se desarrollaran Y también Antes de llevar Todo eso Había una parte Del plan Que era como Chapeo No 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 Chapeo No Llévate Llévate lo que Vuelve